DJ Ramón Con esta cumbia nos vamos a bailar Con este ritmo que es muy particular Muevan su cuerpo y empiecen a gozar Porque llegó el conjunto natural Un paso para adelante y un paso para atrás Moviendo su cintura y agarrando el compás Dejándose de pena y olvidando los males Porque llegaron los nuevos naturales Un paso para adelante y un paso para atrás Moviendo su cintura y agarrando el compás Dejándose de pena y olvidando los males Porque llegaron los nuevos naturales ¡Hoy! 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 ¡Y eso! Todos moviéndose Así, así, así Con esta cumbia no paran de bailar Busquen pareja y empiecen a gozar Los integrantes del grupo natural Están contentos de verlos disfrutar Un paso para adelante y un paso para atrás Moviendo su cintura y agarrando el compás Dejándose de pena y olvidando los males Porque llegaron los nuevos naturales Un paso para adelante y un paso para atrás Moviendo su cintura y agarrando el compás Dejándose de pena y olvidando los males Porque llegaron los nuevos naturales Yes, sir No, no, no No, no, no No, no, no